Bueno, y a continuación queremos saludar a Valesca Quinteros, que está en alguna parte de Santiago. ¿Dónde estás, Valesca? ¿Y cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, Providencia amaneció ya prácticamente como una nueva Providencia. Bueno, esto es porque se está haciendo efectivo ya lo que se decidió el pasado 2 de julio en el Consejo Municipal de esta comuna cuando se decidió cambiar la señalética de una de las más importantes arterias de Providencia. Ex 11 de septiembre, actual Nueva Providencia. Miren, yo me encuentro en Nueva Providencia con Suecia. Ahí ustedes pueden ver que está pintada la nueva señalética. Esto comenzó anoche, un equipo de la municipalidad comenzó ya a ser efectivo. Entonces, esta decisión prácticamente está toda esta avenida con el cambio de señalética. En primera instancia se había hablado que quizás podía durar tres días, pero al parecer esto va a ser en menos tiempo porque, como yo te decía, y nosotros pudimos recorrer Nueva Providencia, están prácticamente todas las esquinas de esta calle cambiada. Recordemos que el pasado 2 de julio entonces se sesionó este consejo donde se decidió, gracias a la presencia de uno de los concejales RN, José Mónquever, se pudo entonces en este sentido alcanzar el quórum necesario para poder votar. Hay una serie también de dudas que surgen después de este cambio, sobre todo para los comerciantes, para los locatarios. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la alcaldesa de esta comuna, José Ferraz Uriz, ha señalado que el municipio será responsable centralizadamente de mandar el decreto al Servicio de Impuestos Internos para que se haga el cambio a este servicio. Lo mismo va a pasar con las empresas de servicio, en tiendas de gas, telefonía. Esto no va a tener un costo para nadie. También se ha señalado que los vecinos van a poder comenzar a hacer estos trámites de manera bastante simple, este cambio de domicilio tributario y que se puede hacer perfectamente por internet, dura dos minutos y es gratis. También, bueno, como le decíamos, son 27 señaléticas negras y 13 verdes que van a llevar el nombre de Nueva Providencia, ex 11 de septiembre. Esto fue bastante bullado en su momento, inclusive la prensa extranjera se refirió a esto el diario El País de España. En uno de sus titulares, en una de sus páginas, se citaba para conmemorar el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende se cambia, entonces este nombre que conmemoraba ese día y se modifica a Nueva Providencia. Este nombre, bueno, antes de 1980 llevaba el nombre de Nueva Providencia. O sea, ahora en definitiva se retoma el nombre, no es que se haya cambiado. En primera instancia también cuando se quiso sesionar y discutir este tema no hubo el quórum necesario, no se pudo discutir, pero bueno, ya finalmente el 2 de julio pudieron reunirse los concejales necesarios para poder votar y así 11 de septiembre vuelve a llamarse Nueva Providencia, denominación, recordemos que tenía hasta 1980 cuando en plena dictadura se decidió conmemorar el golpe de Estado de 1973. Así es que hoy Providencia ya tiene nueve señaléticas en una de sus calles más importantes. Paula. Oiga, Valesca, cuando pueda, reportea qué va a pasar con los carteles antiguos porque estoy segura que habría gente que va a querer comprarlos o rematarlos para guardarlos como recuerdo. Así es que si puedes, investigue. Como de culto. Claro, no, pero de verdad, parte de nuestra historia. Seguro que hay gente que le va a interesar tener esa memorabilia. Muchas gracias, Valesca, nos reencontramos más ratito. Nos reencontramos más ratito. Paula, buenos días.